Hoy es otro día simple, tengo ganas de reírme, menos de cantar Un beso contra la muralla, agotado en la batalla de la soledad Te dejo todo para destruirme una ficción, no queda más de medio que encerrarme en un brinco No hay conejos dentro del sombrero, ni hay un mago que pueda desaparecer de golpe mi aflicción Y ni me quedaría en casa sin salir hasta que me despierta la mañana Pero terminí, me echaba cien mil años a dormir y le dejaba la posteridad en mi lugar ¿Quién tuvo un beso de excremencia? ¿Quién se ha piado de mi dolencia? ¿Dónde estuve peor? Es que nada ya disfruto, es como un pequeño rumbo con mi corazón Te dejo todo para destruirme una ficción, no queda más de medio que encerrarme en un brinco No hay conejos dentro del sombrero, ni hay un mago que pueda desaparecer de golpe mi aflicción Y me quedaría en casa sin salir hasta que me despierta la mañana Me quedaría en casa sin salir hasta que me desplazó, ni hay un mago que pueda desaparecer de golpe mi aflicación Me echaba cien mil años a dormir, me dejaba la posteridad en mi lugar Me echaba cien mil años a dormir, y le dejaba la posteridad en mi lugar Y me dejaba la posteridad en mi lugar Me dejaba la posteridad en mi lugar Gracias por ver el video.